¿Qué es la Asociación Española de Puzzles? ¿Qué es la Asociación Española de Puzzles? Que la verdad es que no me fue todo lo bien que normalmente me van los campeonatos Porque quedé por el puesto 40 o por ahí con un tiempo muy inferior para lo que normalmente suelo hacer Y bueno, vamos a ver esta vez qué tal va ya desde casita de la terraza de mi casa ¿Qué es la Asociación Española de Puzzles? 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 ¿Qué es la Asociación Española de Pazles? ¿Qué es la Asociación Española de Puzzles? ¿Qué es la Asociación Española? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!